¡Qué barbaridad, Dios mío! ¿Qué horas son estas de llegar? Es la vida, Pogman. No lo entenderías. Hijo, son las 3 de la mañana. Temprano para los Pogs, man. Chavalos drogadictos, bola de pandilleros. ¿Esos son tus amigos? Son mi sangre, man. Hermanos de la vida, Pog. Hijo, ¿pero qué barbaridades dices? Además, ¿qué peinados son esos? Parece que trae su chicharrón en la cabeza, caramba. Es la moda, Pogman. Así le gustó a las nenas. A ver, ¿cuándo traes una? Simonetas, man. A ver si es cierto. Simonetas. ¿Qué es eso de Simonetas, Dios mío? Es lenguaje, Pogman. Jerga juvenil poderosa. Se ve que te encanta la jerga. Ah. No, 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 no ¡Gracias!